Acompáñame a mi mañana, este día fui a desayunar con mi mamá y con Oli bebé a este lugar y esto fue lo que pedimos para desayunar, estaba rico, le doy un 7.5 Luego de ahí, Oliver me echó el agua encima, fuimos a una chocolatería que mi mamá quería ir y luego fuimos a su casa y me dormí un ratito, llegué a mi casa en lo que Oli dormía empecé a hacer la comidita, en este caso hice unas tortitas de papa, algo súper sencillo y simplemente pues lavé las papas, puse a cocer las papas en agua y una vez que ya estaban listas, me puse pues a ordenar un poquito en lo que se cocían después las machaqué con el apachurador este, le puse queso, cotija y dos huevitos porque pues iba a ser algunas también para nosotros, entonces era más y ya nada más las puse en la cazolita, estuvieron listas, Oli comió, lo bañé y esa fue pues casi que mi mañana, hasta como las 2 de la tarde ¡Hum! Joder